Enamorado de la moda juvevil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Amigos, soy Paco Clavel. Me defino como una megastar, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? Yo soy Juan Sánchez, soy documentalista de cine, estoy un poco loco por el cine español y entonces de ahí ha venido la relación. Sirocco es que es un sitio mítico dentro de Madrid. Si vine a Sirocco y vinimos aquí a ofrecer nuestros servicios fue gracias a Paco, que fue el que un día me dijo, yo le dije Paco, tengo esta idea, me gustaría hacer esto y me cogió de la mano y dijo, ven que te voy a llevar al sitio donde eso seguro que nos van a escuchar. Y vinimos a Sirocco y entonces propusimos cine más oculto. Tú tienes una historia más larga con Sirocco que yo, porque tú todos esos años... Sí, porque soy mayor que tú. No, porque empezaste más joven. Para mí Sirocco supuso la posibilidad de hacer una cosa que yo tenía en mi cabeza y que era como hacer unas proyecciones de películas en un local en el que la gente estuviera relajada. Es un sitio muy divertido, donde he conocido a muchísima gente, donde he actuado, mis éxitos aquí, la preparación de los artistas invitados cuando venían a actuar o a colaborar, ¿no? Porque se encontraban en un sitio que a lo mejor ellos lo desconocían, ¿no? ¿Sabes? Y siempre, pues, no sé, nosotros éramos, bueno, yo en mi caso éramos un poco de guía, ¿no? Estaban muy pendientes de ellos. Hoy pusimos, haz de la loca y no la guerra, que vino uno de los protagonistas, Tony Sber, bueno, toda una saga de los Sber, Pepe Sber, María Sber, y era un actor, pues, de mucha trayectoria también. Y es como tipo, pero esto es horrible. Entonces, yo me acuerdo de Tony, allí al fondo, apoyado en la barra, mientras veíamos la película, despotricando, pero... Bueno, pero esto es una... Pero esto, pero... Pero es que sí, es que... ¿Por qué ponen esto? Pero bueno, es que esto no hay quien lo vea. Es que es insoportable, es que es insufrible. Tengo que agradecer a Siroco que accediera a ser un poco casi mi cine particular, ¿no? En el que poder proyectar lo que me apetecía para la gente que me apetecía. Aparte de que estuviera abierto al público, espero y deseo que Siroco no solo cumpla 30, sino que cumpla mucho más. Cumpleaños feliz, te deseo, Siroco. Cumpleaños feliz. Siroco cumple 30.